¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a otro vídeo más aquí en el canal. Esta vez vuelvo a recuperar un juego de amiga que analizamos ya un retroactivo, concretamente el especial navideño, que hubo un retroactivo TV. Este vídeo mismo lo podéis ver incluido con otros vídeos más de mis compañeros de programa en el canal de retroactivos y en esta ocasión me hacía referencia a un plataformas que se llama Fire and Ice, pero no el plataformas original, sino que es una versión que salió en un cover disc de una revista de amiga inglesa y que posiblemente tenga solo un nivel, ¿vale? Yo no consigo pasar el primer nivel, pero me da a mí que al venir en un disco de demos con varias demos más, que no se prolongue más de ese nivel. Fire and Ice Christmas Special Edition, como ya digo, es un juego de amiga en el cual llevamos al cool coyote. Bueno, un coyote ahí y es un plataformero en toda regla. El juego original está muy bien, ¿vale? Es muy, muy, muy largo el juego original, tiene fases variadísimas, lo típico que vas desde mundos de hielo, fuego, ya qué sé, bosques y demás. Y este está, como es un Christmas Edition, pues les pusieron ahí un poco de sombrero al cool coyote, de sombrero esto de gorro de Papá Noel, ¿no? No de sombrero, de gorro de Papá Noel. Y, bueno, ahí tenemos al amigo pues un nivel de hielo en el que se mueve más que los precios, porque patina para todos lados. Sin más, os dejo con el vídeo y espero que os guste. No olvidéis pasaros por el canal de Retroactivos, porque allí tenéis, aparte del fanboy podcast, que ya llevamos, como sabéis, dos capítulos, está el Retroactivo TV y está el podcast de ellos, de Retroactivo, el mítico podcast que empezó ya hace como tres años. Bueno, pues nada, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 ¡Suscríbete! 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 Se hace difícil por el control del coyote Que como podéis ver ahí Va patinando poco a poco por el hielo O sea, como corras más de la cuenta El coyote se descontrola Y ya no hay No hay Cristo Que lo maneja a través de las plataformas ¿No? Es bastante difícil Está plagado de peligros por todos lados Enemigos Cosas que nos salen del suelo Podemos caer al agua En las ballenas esas que veías Al principio Y que como no nos montemos bien en el chorro Pues nos vamos a pique Es muy difícil Sobre todo la jugabilidad Se hace difícil por el control del coyote Pero bueno Esto era también Se daba en el Fire Anise original El control del coyote Es el que es El típico así De muchos juegos de estos de plataformas Que en los que El personaje no acaba de De manejarse bien del todo Debido a esos derrapes ¿No? Que hace sobre el hielo Como veis Se trata de un juego Con unos gráficos muy llamativos Con mucho colorido En este caso Bueno El nivel está ambientado Está ambientado en el hielo Y lógicamente los colores Pues bueno Son un poco más apagados En el sentido de que Predominan sobre todo los blancos ¿No? Las gamas de blanco Pero el Fire Anise Normal Normal De toda la vida Por así llamarlo Pues que tiene niveles Pues ya digo Como ambientados en castillos En Egipto En la nieve Y demás Pues tiene lógicamente Muchísimas más gamas de color De lo que podemos ver En esta edición De Navidad La musiquilla Como veis Es una música Pues Muy pegadiza Muy Con un ritmo Muy rápido Navideña Y tal Pero Con un ritmo trepidante Que En ciertos momentos Pues nos pone nerviosos A la hora de que Por un lado está sonando La música Por otro lado Nos acechan los enemigos Y por otro lado Está el control Del cool coyote Del coyote Que no Que no hay manera Bueno Podéis ver ahí el mapa Se trata de llegar arriba Pero yo no he conseguido Pasar al nivel Entonces Yo no me atrevería A decir Si tiene más niveles O no Es un juego Del que En internet Existe Muy 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 Poca Información Por no decir nada Entonces Bueno Yo os convido A que lo juguéis Pero Mucho me vuelo Que Ya os digo Que como Al estar diseñado Para un disco De demos De Amiga Power Mucho me vuelo Que pudiera estar Circunscrito Solo a un nivel Por Bueno Por hacer un poco La gracia Y premiar De alguna manera A los lectores De De la revista ¿No? Con Esas navidades Del 92 Sin duda alguna Yo os recomendaría Que le echarais Un vistazo Pese a ser difícil Con un poco De práctica Y varias partidas Se puede avanzar Se puede avanzar Y por supuesto Lo que os recomiendo Encarecidamente Es que probéis El original Que ya es Un plataforma Al uso Con multitud De niveles Muy largo De acabar Muy largo De acabar El Fire and Ice Normal Tranquilamente Nos lleva Más de Una hora Hora y media Ventilarlo Sabiendo Bueno Diendo a tiro fijo Y sabiendo Lo que hay que hacer En cualquier momento Porque aparte De las plataformas Si os habéis fijado Durante el gameplay Capturado Aparte Las plataformas Y los enemigos A veces Hay que apretar Como unos switch Y abrir escaleras O extender puentes Para ir Bueno Poder ir Progresando ¿No? Quiero decir Que no solo No es todo avanzar A lo loco Saltando plataformas Sino que bueno Tiene algún aspecto Así de No voy a decir De videoaventura Pero bueno Un poco ya Que nos hace Estrujarnos Un poco el cerebro ¿No? Pues nada Retroactivos Ahí tenéis Al Cool Coyote Y a este Fire and Ice Christmas Edition Como ya digo Salió en 1992 En las navidades De 1992 De la mano De la revista Megapower En su disco De demos Lo podéis Encontrar Por ahí Fácilmente Así que Echaros unos vicios Y sobre todo No dejar de probar El original Que de verdad Que es un muy buen juego Para todos los que os gusten Los plataformeros Es un muy buen juego Yo os traigo Este aquí Por Bueno Dado la temática Del programa Que nos traemos hoy Entre manos Pero Pero sin duda alguna El original Es el que El que debéis De probar Y este bueno No está de más Echarle un ojo Por En estas fechas Que nos Que tenemos En estos instantes Así que sin más Un abrazo A todos Retractivos Y nos vemos En el próximo Retractivo TV